Ya estoy harto, todos esperan mucho de mí Quiero ser libre libre, todo creo que lo que sí Imagen equilibrio total pero no lo conseguí Vibrando como mi motocírculo y después un fin De bloquear no precisa fin, solo hice in La cabeza donde la palabra ya no pesa Sale y el cerebro te besa Dejando bien en clara mi promesa Alivianar el alma, vivir a ver qué vas a sentir Amar hasta quedar como una baza de uva La energía mejor que suba Antes que te prendan la tuba El que se eleva al tos y ayuda ¿Para qué quedarse con la duda? El que no ama me la suda La vida la come cruda Yo prefiero bien cocida Ambasada, leudada, con piso pero no quemada El sabor no es amargo, no hay duco ni mago Pero si hay magia Fuego que causa trago Si no sos pacho se contagia Y como una mecha quemando toda la cosecha Y... Mucha mala onda que acecha Mejor cuelgues en la percha La vida siempre precha A ver si tengo levantada la derecha Las metas más gozadas si se aleja Nunca es como se piensa pero se asemeja Todo está en apartar la queja O de prestar la oreja Cada cosa simple pero compleja Cada persona despeja Si llueve seguro se despeja En medio de la tormenta que pasa vieja No quedarse sin fuerza que no rompa la danza Luchar hasta sin nada en la panza La subida siempre cansa La bajada nunca atrasa Simplemente el camino te descansa Ayudando mejor la llego Con la felicidad me cebo Los pequeños momentos son grandes así Evoluciono Equivocándome reacciono Llenando mi corazón como pionono Hay que estar en el horno Ahora quedará a punto No está mal si el error menciono Y para sentirme a gusto Sin sonar culto El poder en algún ser anda oculto Usted sabe que no es yo ni insulto ¿Quién es culto? Si cada uno tiene su concepto Me quedo con mi teoría y las demás sepulto No puedo ser inepto Me pregunto y respondo aquí en consulto Me quedo con lo que acepto El resto agradezco al bruto Por esto Ya no estoy harto Aunque pero en un nicho de mí Hoy soy libre libreto Y por suerte no enloquecí Cambio equilibrio total Y creo que algo conseguí Y creo que algo conseguí Y creo que esto conseguí Y creo que esto conseguí Y creo que esto conseguí Y hoy soy libre libreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!